¡Aplausos! 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 Mi abuelita, muy toqueta, siempre tocaba atropellar. Y mi abuelo, con amor, pareció este tambor. Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía, si tú puedes venir del instrumento que tú tengas de ser guía. Si tocó la trompeta, taratara, taratara, si tocó el carinete, tere, 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 tere. Si tocó el violín, tiri, tiririrí. Si tocó el amor, roj, roj, roj. Si tocó la trompeta, taratara, taratara, Si tomo el clarinete, si tomo el violín, si tomo el tambor, si tomo la trompeta, si tomo el clarinete, si tomo el violín, si tomo el tambor, si tomo el tambor.